Oh, 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 oh Who's this? Da-W contemplation Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le de Turo, mamita yo sé que tú no te vas a quitar Turo, lo que me gusta es que tú te le has a llevar Turo, a los mittenes ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina